El A, de Oarso y Vidaso Aldea, ha querido dar a conocer su opinión sobre los últimos datos de paro de la comarca. Y es que consideran que los 325 nuevos parados en Ondarribía e Irún durante el último mes es un dato desastroso. Los datos en esta ocasión son peores cifras porcentuales que en el resto de Guipúzcoa. A pesar de todo, Ondarribía todavía mantiene mejores datos que el resto del territorio, con un porcentaje de paro del 10,7%, mientras que Irún continúa con datos socialmente insoportables con un 15,1% de parados. Para Ela, la reforma laboral no solo no ha contribuido a mejorar el empleo, sino que lo ha empeorado. Lo que se ha conseguido ha sido simplificar los trámites del despido y abaratarlo. Otras medidas, como el endurecimiento de los contratos relevos o el retraso en la edad de la jubilación, son factores que harán aumentar los datos de paro. Y es que esto obstaculiza la entrada de jóvenes en las empresas. Una complicada situación que para la mayoría de la gente poco o nada se puede hacer por evitar.